Carol Lucero rompió el silencio y envió contundente mensaje a Falun Larraguibel, el famoso le respondió a su ex. Carol Lucero ha quedado en el foco de la mirada mediática cuando hace unos pocos días Falun Larraguibel lanzó unas controvertidas declaraciones que lo han involucrado de manera directa. Sucede que Falun Larraguibel habló en sus redes sociales de Carol Lucero, con quien mantuvo un romance hace ya más de 10 años. Las palabras de la comunicadora generaron un importante revuelo. Un internauta le consultó sobre el vínculo actual entre ellos, y Falun Larraguibel dijo tajante, no lo he visto nunca más, y prefiero no verlo. Por supuesto esto ha generado gran repercusión, y el famoso ha hecho su descargo. La respuesta de Lucero. Carol Lucero se ha expresado en el espacio digital, un día más, donde fue consultado sobre las palabras de su ex. Falun dijo que no quería verte más, ¿qué opinas? Lo indagaron. Voy a mantener una postura que siempre he tenido respecto a mis esparejas, señaló contundente Carol Lucero. Nunca hablo de ellas, guardo los mejores recuerdos, añadió. Luego, el ex integrante de Jimbo, resaltó, respeto todo lo que puedan decir, opinar, pero no me refiero a ellas. Nunca he hablado de Falun, de Natalia, de la Catá. Creo que no corresponde, sentenció. ¡Gracias!